La manifestación nacional en Bilbao, 4 de mayo. Irá el chavo Oliver Tarrare en Defensant, Venezuela ahorrerá, no al golpe. El gobierno de Estados Unidos, en alianza con la oposición venezolana, gobiernos satélites de América Latina y los grandes medios de comunicación, y con la complicidad de actores políticos de la Unión Europea, como los gobiernos vasco y español, somete al pueblo venezolano a un asedio total. El objetivo, derrocar al presidente electo Nicolás Maduro e imponer un gobierno títere que garantice a su poder corporativo el petróleo, el gas, el coltán y el oro de Venezuela. Después de cinco años de guerra económica, de violencia de grupos fascistas conocidos como guarimbas, de intentos de golpe militar y magnicidio, el gobierno de Donald Trump ha decidido pisar el acelerador. Ha colocado a una marioneta golpista como presidente interino, Juan Guaidó, nombrado como encargado especial de Estados Unidos para Venezuela. A uno de los criminales responsables de la guerra sucia en Centroamérica en los 80, Elliot Abrams, y ha aprobado todo tipo de sanciones y el bloqueo financiero al país. Ya han sido congelados 30.000 millones de dólares del Estado venezolano. En marzo, incluso, fue atacado el sistema eléctrico del país, dejando a la población por dos veces en un mes sin luz, agua, transporte y teléfono durante días. El exrelator independiente de Naciones Unidas, Alfred de Zayas, caracteriza esta agresión como un crimen de lesa humanidad. Pero los medios corporativos, también los vascos, difunden todo tipo de fake news y mensajes de guerra psicológica para justificar el asedio y una posible intervención. Hablan de ayuda humanitaria, cuyo valor es de 1.500 veces inferior al robo de los activos públicos venezolanos, de injerencia de Cuba, silenciando que Guaidó propone expulsar a 20.000 cooperantes de salud comunitaria, de mala gestión económica, mientras Euroclear y la banca británica tienen retenidos más de 2.500 millones del Estado venezolano, de falta de medicinas, mientras gobiernos como los de Colombia o España han impedido la compra o envío de insumos. No puede haber mayor cinismo. Este asedio económico, diplomático y mediático pretende derrotar a la Revolución Bolivariana, un proceso que recuperó el control nacional de los recursos naturales, empoderó y dio voz a millones de personas antes invisibles, blindó derechos sociales, desarrolló mecanismos de democracia participativa y protagónica e impulsó mecanismos solidarios de integración en América Latina. Aunque los medios lo censuren, hay un clamor de indignación y de solidaridad con el pueblo venezolano en todo el mundo. Y han sido muchos los gestos de solidaridad que ha recibido el pueblo de Venezuela. También en Euskal Herria, que saldrá a la calle, una vez más, el sábado 4 de mayo, a las 6.18.00 horas, desde la plaza elíptica de Bilbao. Una manifestación nacional dirá no al golpe, a la injerencia y a la guerra. Y también con toda claridad dirá sí a la Revolución Bolivariana. Porque defender la Revolución Bolivariana hoy significa defender la vida y la soberanía del pueblo de Venezuela frente a un sistema político que busca precisamente lo contrario. El 4 de mayo, todas a Bilbao, Venezuela, aurrera. Manifestación onía, txiquimendo adirazidote, nera gileak, América Latina parte hartu. Azcapena. Batxue, colectivoa. Círculo Bolivariano, La Puebla. Comunidad Nicaragüense, Ariensiu. Eguzquizaleak, Compartxa. Elkartzen. Euskal Herriko Komunisten Batasuna. Euskal Herriko Emakumen Mundumartxa. N. Bizkaia. Euskadi, Cuba. Eskeran Itxa. Gazte Komunista. Gazte Komunisten Batasuna. Gite Ipes. Ikasle, Kintxa. Inti, Kokone. Komite Internacionalistak. Murkondo, Kulturel, Kartea, Ataun. Paquito Arriaran Fundasioa. Paz con Dignidad, Bakea, Taduintasuna. Partido Komunista de Euskadi, Euskadiko Partido Komunista. PCPE. Radio Revolución Euskal Kumbia Taldea. Resume Latinoamericano. Sandinistak. Sierra Maestra. Siriaren Alde. Eta Sabaldi, el Kartea. Eta Sabaldi, el Kartea.